Bueno, nosotros queremos, estamos juntando firmas para que desde el Ministerio de Educación nos puedan dar una información oficial, como vos bien decís, para la continuidad de los coros y las orquestas a nivel provincial. Nosotros dependemos del programa de coros y orquestas y este año no nos han dado ninguna información. Siempre el primero de marzo nos dan el alta y hasta el día de la fecha no hay nada, ni siquiera, solamente tenemos información que es informal pero nada oficial. Y solicitamos eso, saber si va a continuar o no el programa. ¿Actualmente cuántos chicos se integran? Y en los coros alrededor, en el coro infantil 20 y en el coro juvenil unos 16. Y en la orquesta son más de 50, 60 chicos. Hablando de la ciudad de Viedma, ¿no? En Bariloche tienen su sede, otra cantidad de chicos y chicas, en Los Coigües otra cantidad de chicos y chicas. Son muchos chicos y chicas que necesitan de este espacio y no queremos que se cierre porque a pesar de que es un lugar de aprendizaje a nivel educativo, de que van a aprender música y demás, es un espacio donde ellos se encuentran, donde ellos comparten, donde ellos pueden hablar, expresarse, compartir, ¿no? Como eso es lo que hace la música, ¿no? Une desde ese lugar, desde la parte humana y que es muy necesario para ellos y más en estos tiempos, ¿viste? Mañana nos vamos a juntar en la puerta del ministerio a las 13 horas a presentar las notas y vamos a tocar y a cantar, así que están todos y todas invitados a cantar. Vamos a hacer Tren del Cielo y ojalá que yo a café, canciones que son sumamente conocidas y que todos y todas pueden cantar. Así que más que bienvenidos.